¿Qué está? ¿Ya lo puedes postear? Yo voy a decir de acuerdo que los invitamos, ¿eh? Aunque no he echado todos los molletitos, pero... No, no. Perdón. ¿Se encuentra allí? ¿Se encuentra cañón? No, no. Perdón. No, no. Vamos, ¿no? Uno. Vamos, ¿no? Y dice, no se te hacen muchos huevos, es lo que nos hace falta, ¿no? Alguien lo dijo por ahí, bueno, vamos a dar inicio a este desayuno con huevos, con suficientes. Hoy, ya son las 8 de la mañana con 9 minutos en este desayuno con huevos. Y bueno, tenemos invitado de lujo y vamos a ir allá al estudio 28B, allá con Fernando Gómez, a ver quién nos tiene invitados. Bueno, pues en fin, don Fernando A. Gómez. Un saludo, buenos días. Buenos días, mi distinguido, apreciado y gran cuate. ¡Cuates y cuatas! Ah, no, ¿verdad? Vámonos a Catafixia. De Catafixia, a Temo Cabela, por Piceno. Amigos, qué honor tener, siempre he dicho, es un científico, un buen amigo, ha sido el padrino de dos programas que inicié en diferentes medios de comunicación. Lo traigo siempre porque es garantía de información, es garantía de actitud, de trabajo. Y pues sí, efectivamente, desde este lado, a 50 metros, 100 metros de la cabina principal, donde está Temo, José Trinidad. Saludo a mis, y en cualquier programa, saludo a mis queriditos y a mis queriditas. Y los demás, pues los saludan a la tarde. Sí. Aquí no se lo merecen. No. Bueno, Temo, qué gusto saludarte. Fernando. Un placer. Siempre llegando tarde, obviamente, yo, eh, no tú, ver la situación que prevalece y está prevaleciendo en México, en Tijuana, en lo que estamos viviendo, gracias a Dios, gracias a Dios, todavía estamos vivos, porque ya mucha gente debería estar torcida. Tijuana, pláticamente, pues, ¿cómo te ha ido, cómo has estado, en qué andas? Se hablaba de que... Oigan, se parece un poquito, parecen novios de rancho ustedes. Había que... Es que, pensé que la... tú, tú no te metas, mano. Ah, bueno, está bien. Hablábamos, hablábamos hace algunas semanas, quizá un mes, dos meses, hablábamos de que había que desayunar muchos huevos en la mañana. Eso es lo que le llamó la atención a nuestro director de este programa, porque teníamos que tener algo, y me dijo, yo no sé por qué cada vez que hablo de huevos me acuerdo del Temo. Y dije, oye, ¿qué te pasa? No, por lo que dijo, que debemos desayunar. Ah, yo dije, ya, este cuate ya anda por otro lado. Sí, para salir con ánimo y poderse enfrentar a todos los problemas tan terribles que traemos en el Estado de Baja California. Mira, a nivel nacional, la crisis está también muy difícil, muy difícil. Por ahí después platicaremos que, pues, Morena quemó la esperanza allá de México. Ya se quemó esa esperanza, se está quemando, está riendo, pero ahorita me preocupa mucho que México lo resuelvan los 100 millones, 130 millones de mexicanos. Y los 4 millones de Baja Californianos nos enfoquemos a resolver nuestro Estado, porque realmente traemos un problema muy, muy grave aquí. Quiero, como preámbulo decir esto, para llegar a decir, bueno, y ahora que ya tenemos gente que está empezando a desayunar muchos huevos en la mañana, de una docena a tres carteras de huevos, ¿qué falta? Falta ahora hacer un grupo, que lo llamemos peleoneros. Ah, caray, qué buen hombre. O brocudos. Ok, no, no, brocudos no, eso es brocudos no. No, porque estaríamos haciendo un símil del bronco de Nuevo León, que entre otras cosas, pues va a haber que analizar muy bien ahora los candidatos independientes, porque inicialmente se veían como una alternativa, pero bueno, se veía como una alternativa primero Morena, y ahora pues van a tener que verse los candidatos independientes, aunque no son como tal, ¿verdad? Porque pues el bronco sabemos que es priista, la Margarita Zavala, pues sabemos que es panista, y Armando Ríos Piter, el otro independiente a la presidencia, pues es perredista, ¿no? Entonces hay siempre una historia terrible atrás de los tres candidatos independientes, pero... Cada uno tiene su cola que le pisen. Así es, y muy larga. Pero dígate que me he dado cuenta, y es muy triste, Temo, ver cómo lejos de tener una contienda de lujo, de altura, son corrientes. Entonces, se están partiendo la madre, pero en la forma más descarada, y mira, uno no puede ocultar su vida de cohechos, su vida de fraudes, como es Anaya, su vida de criminal de la economía de México, a su estilo y en su momento. El otro no puede ocultar que ha sido un brincador de cargos, y lo ponen en un lugar, o lo ponen sin importar el partido, donde realmente sirve para seguir chinando, para se meter la uña. Y ahora se coloca la corona de Colosio diciendo lo mismo, un hombre con hambre, un pueblo con hambre, con violencia, lo que está avala su pensamiento, sus palabras, obviamente, y le da una puñalada a Peña Nieto con eso. Porque está confirmando que vivimos en un estado de sitio, vivimos en un estado lamentable, vivimos en un estado de violencia espantosa. Y vamos a poner un pequeño ejemplito, 400 muertos en Baja California, en dos meses, de los cuales 388 son en Tijuana, lo que provoca que no sabe este gobierno panista, ni este gobierno priista, son lo mismo. Están inmersos en una irregularidad y enfocados a seguir mamando lana a sus dirigentes. Eso es lo que se me hace increíble. Mira, hay por ahí el dato de sacar cuánto se le está dando al Instituto Nacional Electoral para las elecciones, cuánto se le da a los partidos políticos, para ver el tamaño del robo. Ese dinero, si fuese repartido, no traigo la cantidad, pero es... ¡Un peso! No, no, no. La cantidad, me decimos por uno decir. Mira, si ese dinero que le estamos dando a los partidos políticos se lo entregáramos directamente a los 135 millones de mexicanos, incluyendo todos los niños y personas de la tercera edad y jóvenes, mujeres, creo que estamos hablando de mucho dinero para cada uno de los mexicanos. Entonces, caray, está terrible la situación nacional. Un estudio que hizo un compañero allá en México, en el dejo, un periodista, señor Luna, dice que si del dinero que se le entrega a este instituto, un mexicano podría vivir por lo menos tres meses sin ningún problema económico. No más. No más. Ponle tres meses, bueno, ponle seis meses. Él dijo que tres. Pero realmente este dinero nada más permite que un grupúsculo de vividores puedan vivir mejor. Pero no peleamos, por eso es que digo yo, ahora que ya se están algunas gentes, amigos de este programa, y otras gentes que se han dado cuenta ya de lo terrible que estamos viviendo en México. Que ya se están desayunando huevos, que ya tienen el valor para enfrentarse al sistema político mexicano. Bueno, pues ahora hay que pelear. El costo de las elecciones para este año son 38 mil millones de pesos. Ok, déjame dividir, fíjate nada más. Son aproximadamente 6 mil millones de pesos para los partidos políticos, ¿no? Más o menos. Pero vamos a agarrar el número tal como debe de agarrarse el total, ¿sí? Déjame tomar aquí la calculadora para hacerlo delante de nuestra gente. A ver, ¿cuántos son? Nuestra gente es en la tarde. ¿Cuántos son? 38 mil millones de pesos. 38 mil con seis ceros. Entre 135 millones de mexicanos. ¿Sí? Estamos hablando, señores, es increíble, no lo había calculado, pero son los números. La democracia manipulada, una democracia dirigida hacia donde se quiere conservar el sistema, una democracia disfuncional, nos está dando un equivalente de más de 250, 281, pero vamos a hablar de un número muy cerrado, 250, más de 250 millones de pesos. Para cada uno de los mexicanos, para cada uno de los mexicanos, 250 millones de pesos. Esto, entre unos 71 años que vive en promedio el ser humano, estamos hablando de 3 millones 900 mil pesos anuales para cada mexicano. Bueno, entre 12 meses estamos hablando de 333 mil, 333 mil pesos, perdón, 33 mil pesos mensuales. De ese tamaño, es el costo de nuestra democracia. Una democracia que, repito... Si se aplicara ese dinero, no vea miseria. No exactamente. No vea hambre. Exactamente. Ahí es donde probamos que México realmente es un país que tiene mucho dinero, pero tiene más rateros que dinero, más ladrones que dinero. Y los jóvenes, metidos en el Facebook, no saben el México que les vamos a dejar. Y las mujeres, metidas en las fábricas, tratando de mantener a los hijos, los hombres en las cantinas, desgraciadamente, en el deporte, siguiendo al hombre tras la pelotita. Todos los deportes esos son, ¿sí, Trine? Dicen aquí los números, estamos hablando de 18 mil millones de pesos, que van a ser de esos 38 mil millones del presupuesto para este año de las elecciones, 18 mil millones 256. Van a ser para el INE, para el operativo del INE. Para los partidos políticos les van a repartir una lanita, bueno, para los institutos estatales electorales, que también reciben una lana. No sé por qué hay una doble contabilidad ahí, el INE y otra vez los institutos estatales electorales, que se suponía iban a desaparecer, ¿no? Porque no tiene caso pagar tantísimo dinero. Bueno, son 7 mil 693 millones de pesos. Para el caso de los partidos políticos se van a repartir casi 7 mil, o sea, estamos hablando de 6 mil 778 millones de pesos. Y en el caso del presupuesto estatal de los partidos políticos, representa 5 mil 130 millones de pesos. Eso es lo que nos va a costar la pseudo-democracia en la que nadie confía, pues, lamentablemente. Por eso yo le he llamado ahorita ya, la he catalogado bien, clasificado bien, como una democracia dirigida, hacia donde el sistema quiere que funcione. Una democracia disfuncional, porque no está haciendo su función para entregarle el poder al pueblo. Para la gente que empieza apenas a conocer un poquito de política, la palabra democracia viene de las raíces greco-latinas, demos, pueblo y cratas, poder, el poder del pueblo. Y no nos ha servido para eso la democracia. Al contrario, ahorita aquí en Mexicali somos el vivo ejemplo, el ícono, como le llaman ahora a los jóvenes, algo que manifiesta o que identifica a un fenómeno. El ícono de la antidemocracia o la democracia dirigida, la democracia disfuncional, la democracia manipulada la tenemos ahorita en el Congreso del Estado. 25 diputados cobardes, que no se atreven a enfrentar al pueblo al que representan, y que solo sirven para entregarles a 30, 50 personas o familias un regalo con el cual le compran la conciencia, con el cual le dan para comer carne quizá una semana, dos semanas, pero le hacen que coma mierda toda la vida. ¿Incluyes a esos diputados, a los de Morena y a los de Pérez? También a los de Morena. Por ejemplo, en los casos de Morena, yo quisiera que me dijeran qué han hecho los diputados de Morena en Baja California. ¿Qué han defendido? Se han puesto ellos a gritarle a Castañeda Composo, el que haya aprobado en menos de ocho horas de que llegó al puesto de presidente por segunda vez del Congreso, que haya aprobado el dictamen 95, que aprobó los 83 mil millones de pesos de las APPs en el Estado. ¿Por qué? ¿Por qué si ellos tienen el mismo fuero y tienen la misma representación del poder legislativo del pueblo, ¿por qué no lo enfrentan como hombre ejecutivo? ¿Cómo ejecutivo? ¿El poder ejecutivo? No, el poder legislativo. Son diputados ellos. ¿Por qué no lo enfrentan como hombre, así como los ciudadanos comunes que han estado resistiendo a todos estos actos de gobierno, tienen que enfrentarlos en la calle los problemas? Bueno, ellos están adentro, y yo no he visto que ninguno de los diputados, ni de Morena, ni del PES, se enfrenten, pero enfrentar como hombres lo que el pueblo les entregó, que es el poder de representarlos. ¿Y la confianza? Confianza y poder. O sea, esa votación se traduce en confianza. Imagínate, el caso... Pero hay una cosa, ya que estamos en este tipo de situaciones, ¿cómo observas el nivel de burla? Porque lo que estás diciendo es una burla flagrante contra la ciudadanía. Por ejemplo, el hecho de que de estas pseudo-semiautoridades, o no sé cómo llamarles, como el caso de la Melba Olvera, o no sé cómo se llama. Melba, la presidenta comisionada de los derechos humanos del Estado. Ajá, y esa es, por un lado, que llega, se mete al Congreso que está sitiado, que está cerrado, que es violatorio de todos los derechos y garantías individuales, o sea, es flagrante su nivel de violación constitucional de derechos humanos y de esa humanidad va. Y está también en contra del reglamento del Poder Legislativo, que dice que las sesiones deben ser públicas, abiertas a la gente. Lo curioso es que llega la tipa esta, y da su informe, no ve, no oye, no nada, además llega con los ojos abiertos, boca tapada, etc., y se mete, da su informe, y dice que todo está toda madre. Y afuera. Y se va, y no ve a los 50, 60 agentes policíacos que están cuidando, resguardando el poder popular. Es vergonzante, es horrible. Pero lo peor del caso, temo, que traen a un Tijuana barato, y acuérdate que estamos dominados por los tijuanos, y disculpen mis amigos de Tijuana, pero nos han traído cada basura como gobernante, y ustedes los han encumbrado, lamentablemente, y cada día son mayoría, y siguen eligiendo tontos. Un Tijuana barato, que es Castañeda Pomposo, se trae a otro Tijuana, para darle un reconocimiento por su gran trayectoria, que es el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es más vergonzante que lo de Melba, de veras. Que llega el tipo este, no ve todo ese cerco de infamia, y de corrupción, y de dictadura, y todo eso, y llega, y luego dice que le dedica ese premio que recibe a toda la gente desprotegida de los derechos humanos, y no ve a los que están ahí afuera. A unos pasos. A unos pasos de ellos, porque se llama Mexicali Resiste, que se llama Baja California Resiste, que el Comité en Defensa de la Lucha del Agua, que Comunidad Baja California, etc., etc., no los ve. Entonces, es el símbolo del, ahora sí que del internacionalismo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el tipo viene a recibir un premio, y se va muy quitado de la pena, como que aquí no ha pasado, viene a, de alguna manera, ambos avalan la dictadura. Entonces, ¿cómo ves esta infame burla que están haciendo, no solo las autoridades, sino organismos pseudo, vamos a decir, democráticos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Fíjate que tienes mucha razón, y estoy contigo, al decir, que esta persona avala la actitud y supuesta dignidad de un Congreso del Estado, que vale pura madre. Pero además de todo esto, está recibiendo de manos de uno de los corruptos más grandes que ha habido en el Congreso del Estado, el señor Pomposo, está avalando eso el gobierno del Estado, a través del representante del señor gobernador, y el representante titular del Supremo Tribunal de Justicia. Tres autoridades que dan vergüenza, ese señor recibe ese documento, y en ese momento se convierte en cómplice de todas las chingaderas que está haciendo el gobierno del Estado, a través y en coordinación con el Congreso de nuestra Baja California. Por eso es que digo yo, José Trinidad, que si ya estamos desayunando a algunos mexicalenses, Baja Californianos huevos, ahora falta pelear, y entonces necesitamos ser unos peleoneros. Y, ¿qué puedo decir yo de esto que acaban de comentar? Yo cuando lo observé también me dio toda la vergüenza del mundo, y por eso les pido a los Baja Californianos que nos ayuden a resolver este problema que tenemos en Baja California, que es salir a votar, por favor. Miren, Baja Californiano, aquí en nuestro Estado nada más salen a votar el 30%, de cada 100 ciudadanos que tienen credencial para votar, solo van 30%, 70% no van, se quedan en su casa. Desgraciadamente, el día de las elecciones va a haber un partido de fútbol para detenerlos a los mexicanos viendo al hombre tras la pelotita. Porque a fin de cuentas, eso es los deportes. Es el hombre tras la pelotita, como si fueran perros que les avientas una pelota y córrele por ella, ¿no? De diferentes maneras, pero es el hombre tras la pelotita. ¿Y quién juega ese día? No sé, pero hay un juego del mundial. Siempre inventan algo, inventan alguna tontería. Entonces, aquí nos falta que esos 70 de cada 100 que no salen a votar, salgan a votar. Si nada más lográramos que saliera la mitad solo del 70%, que salieran 35 de los 70 que no salen a votar. Y estamos hablando de que salen 30 a votar por los partidos políticos, por mantener ese sistema tan asqueroso, porque realmente da asco esto que acaban de oír ahorita ustedes aquí, de José Trinidad y de Fernando Gómez, de que los propios comisionados estatal e interamericanos de derechos humanos, internacional, le dan la razón a un congreso tan corrupto, tan gris que está trabajando ahorita aquí en Baja California, y que además se pueden reelegir, eh, cuidado, estos diputados se pueden reelegir ya. Van a salir a reelegirse, así es. Yo no sabía que la idea de salir a Berkeley, quiere ser como los burócratas, reelegirse, reelegirse y vivir toda su vida ahí. Pero eso, pero, ellos no tienen la culpa, los que tenemos la culpa somos los mexicanos que no salimos a pelear. Claro. Que no nos hacemos peleonero. ¿Dónde he oído yo esas palabras? ¿Dónde y por tantos años? Desde todas partes. A mí me han dicho, me han dicho a ti, me han dicho a ti, oye, estamos tan fuertes que no tarda la revolución, otra revolución, carajo, yo cuando tenía 10 años te decía lo mismo. Mira, Yo hablaba hace 54 años. El sistema, ahorita que hablaste de una revolución armada, supongo, el sistema inventa cómo mantener a la gente armada. Las comedias, yo por ejemplo, siempre tuve la percepción, y ahorita la estoy, por eso, confirmando de que Andrés Manuel López Obrador era la parte del sistema, del sistema político mexicano, que estaba encargado de mantener sojuzgado, de mantener quieto a el pueblo de México para que no tomara las armas. Recuerdo bien aquella vez que en Atenco se levantaron las gentes de Atenco, ya con machetes, es la gente que iba a iniciar la revolución, y Andrés Manuel López Obrador fue el que se puso al frente para calmarlo. Bueno, ahí sí, te voy a decir una cosa, yo te mocaí, yo difiero mucho en ese sentido, porque si alguien está esperando la oportunidad de entrar a este país, han sido Estados Unidos. Claro. Y la verdad es que a mí me preocupa lo que está pasando ahorita por muchas razones. Si ya nos impusieron unos papanatas como presidente que fue Vicente Fox, nos pueden imponer muchas otras más cosas. Ya tenemos al FBI, a la DEA, y a la CIA metidos hasta el Tuetando en México, lamentablemente. Esa es la triste realidad. Y ahora nos han asustado con el petate muerto, justificando la intervención de Estados Unidos, a través de que López Obrador es un ente de Rusia, pues. Pero bueno, lo que sí quiero decirte es que aquí tenemos algunas llamadas y me gustaría que escucharas lo que dice la gente que está desayunando huevos con nosotros, porque es parte precisamente de este ejercicio. Y fíjate, dice Ramírez, Marta, dice good morning, para que te veas, también te saluda en inglés. Good morning. María Teresa Viveros dice buenos días, ya se me amagaron los huevos de mi desayuno, amargaron los huevos de mi desayuno, dice. Jorge Benítez, saludos a Trini, Fernando Temo, qué buen programa. Aquí sí se dicen las cosas como son. Michelle, María, el verso nos unió, Ignacio Marmolejo nos está viendo, Nacho, saludos a mi Nacho. Saludos a mi Nacho. Lucita Palomita, saludos. Verónica Mendoza, saludos. La veo, la veo. Dice, nos están mandando saludos también. Alicia Salas, buenos días, caballeros, me encanta su programa, muy interesante, gracias. Ella nos está viendo en San Francisco. Julia Valdés Fierros, dice, compartido, gracias, Julia. Feliz martes, don señor Fernando, tremendísimo, José Trinidad, saludos, invitado de lujo, el señor Temo Cávila, dice Julia Valdés. Leticia Flores, buen día, caballeros. En fin, es lo que está comentando la gente, temo que este, si es cierto, el mundo está totalmente revuelto, pero hay que ser muy cuidadosos, pero ahorita que te digo que no difieron ese sentido por el intervencionismo de Estados Unidos, hay una parte que sí me gustaría que comentaras precisamente, es eso. los gobiernos locales, los panistas, en este caso, piensan que están haciendo sus cochinadas aquí adentro y nadie los ve, como que si Baja California fuera un ente separado y aparte, ¿no? Pero resulta que estamos... ¿De cuánto tiempo llevan los panistas en Baja California? van a cumplir años, ya van a cumplir los 30 años, ya van a los 30 años. Están contaminando aquí, permiten que las empresas contaminen y se les olvida que el cerco con Estados Unidos, pues nada más es un cerco físico ahí muy por encimita, ¿no? Que el aire es el mismo para ambos lados y que de alguna manera vamos a tener broncas con los gringos por esa contaminación del aire, número uno. Pero también están haciendo lo de las trazas de la que echar el agua de Mexicali, cambiar la posibilidad del cultivo de cosas como alimentos por una cerveza que no nos va a dejar más que basura. No nos han dicho que no va a dejar nada por el estilo. Es decir, esa burla que ellos piensan que nadie se da cuenta, pues está trascendiendo las fronteras. ¿Cómo lo observas en ese sentido? Pues que están queriendo sacar adelante esa cervecera Constellation Brands, pero mira, ya que te metiste al tema de la cervecería Constellation Brands, no nada más son ellos, es también la Heineken holandesa. Sí. Ya resulta que ya tengo los datos ahora sí de la cervecería Tecate, Cuauhtémoc, Moctezuma, Heineken y ahorita con la ampliación que están haciendo y que está arrancando ya en la ciudad de Tecate, van a hacer ya lo que va a ser la segunda fase de Constellation Brands aquí. Aquí Constellation Brands empieza fabricando, empieza produciendo 5 millones de hectolitros de cerveza anual y luego se brinca a 10. Ahorita ya la Tecate ya está produciendo 5 millones de hectolitros de cerveza anual, igual que la primera fase de Constellation Brands. La Heineken, Tecate, Cuauhtémoc, Moctezuma, ahorita ya empieza a producir 10 millones de hectolitros de cerveza que es lo que va a ser la segunda fase de la Constellation Brands. Entonces, tenemos un problema muy grave con las cerveceras, pero están aquí en Baja California porque hay agua. El problema aparte de que se están llevando agua es que se la llevan muy, muy, muy barata. Miren, el caso de Tecate, la empresa Heineken, primero, ahorita porque ya está funcionando, ellos están pagando 3 millones 100 mil pesos de agua cuando tienen que pagar 6 millones y medio. Se están ahorrando más del doble en el pago de agua. Porque en el municipio de Tecate, en la ley de ingresos, artículo 11, hay un inciso que le agregaron a una fracción donde le dan esa facilidad, no quiero que quede así, voy a tener que leerlo, pero a veces no me gusta mucho meterme a los números porque me dicen que son demasiado números. No te gusta si descubrís, compadre. Por eso. Pero... Él no, él no, cuando se cueste empieza una cerveza, dos cervezas, no agarra borregos. Pero no para tomármelo. Dos empleos, dos empleos. Uno, cincuenta tarifa, dos, cincuenta tarifa, tres, cincuenta... Cuando llega a 700 empleos ya se le acabaron los empleos. Ya se le acabaron los empleos. No, 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 no digas eso, no son 700, José Trinidad. No, mira, es que te digo, son tantas... No te metas, Manu. Si ahorita Constellation Brands en Nava Coahuila está produciendo veinte millones de hectolitros de cerveza y aquí van a producir cinco, la cuarta parte, y allá tienen 600 empleados nada más. Aquí quiere decir que van a tener 150 empleos o menos, porque aquí la maquinaria que están metiendo es más moderna, más automática que la que tienen en Nava Coahuila. O sea, aquí la garantía que tenemos es que van a ser máximo 150 empleos. Y luego hay que agregar a eso que es una empresa de exportación, llámese maquiladora. Entonces, ahorita hablabas tú también antes, ¿qué nos van a dejar aquí de ingresos? Nada. Las maquiladoras no dejan ingresos a los países. Eso más deja basura. Así es. Entonces... No, si dejan ingresos para el gobernador. Bueno, pero eso no se llaman ingresos, se llaman mordidas o se llaman moches o chayotes. Eso es corrupción. Corrupción. ¡Rudo! Sí, déjame, déjame en corrupción. Miren, porque habrá gente que me diga que hablan, están diciéndolo los del gobierno, dicen mucho, que la gente que está en estos programas donde se desayuna huevos y donde se habla de peleoneros que no tienen información, que hablan sin conocer, inclusive una palabra estúpida que están usando mucho hay algunos que se están metiendo de comunicadores ahora de reporteros, periodistas, les llaman chairos, una palabra estúpida, pero bueno, son de todas esas palabras que están sacando. Ok. para los que le dicen chairos a la gente que está de este lado del pueblo. Qué tristeza, Manuel, qué asco. Y hay reporteros, tú te pedías otro con uno de ellos, ¿verdad? Me enfrenté con algunos de ellos. ¿Qué es eso? Oye. La verdad es que están usando ese término de una manera o sea, peyorativa cuando hay una situación, mira, Temo, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero Fernando, lo hemos comentado muchas veces, si estás en contra del populismo, que ojo con esa parte, entonces, ¿cuál es la contraparte por el populismo? Es el privaticionismo, o privaticionismo, porque nos están llevando a eso, a privatizar todo, sin decir agua va ni nada por el estilo, o sea, les vale un soberano cacahuate, entonces la ciudadanía debe estar en la disyuntiva, o te vas con el populista, o te vas con el privaticionismo, porque resulta que nos han privatizado todo y no nos han dejado nada, veamos qué está pasando con PEMIS, con la Comisión Federal de Electricidad, con todo eso que se suponía era nuestro y que nos iba a sacar de pobres y ve dónde estamos, dónde está cuando se privatizó Telmex que decían que íbamos a tener los mejores teléfonos del mundo y ve, no ha habido tal mejoría, al contrario, ha sido peor, porque antes te obligaban a comprar acciones y eras socio de la compañía de teléfonos, es decir, había un reparto social de la riqueza, ahora en la actualidad no hay tal reparto social de la riqueza, entonces estamos haciendo a los ricos más ricos y a los pobres más paupérrimos, esa es la triste realidad, pero que estemos en un nivel donde los reporteros se meten al enjuague usando términos peyorativos como estos de Chairos, pues es patético, ¿no? Lo que dijo ahorita José Terinidad al enjuague es que los reporteros periodistas reciben dinero, ustedes pueden ver por ejemplo que a mí en lo particular ya no me invitan en el canal 66 porque ya tienen un comercial de Constellation Brands, ¿sí? Claro. Entonces un comercial que por cierto muy, muy, muy caro ese comercial lo busqué en internet lo encontré, localicé la empresa que lo hizo, es una empresa que hace comerciales para las muy, muy grandes corporaciones mundiales y entonces a partir de que ellos meten ese comercial de Constellation Brands la boca se calla para no hablar en contra de Constellation Brands, eso lo pueden ustedes ver. Pero como director de un medio de comunicación tan asqueroso, ¿tú crees que tengas la vergüenza de evitar como de Eduardo Obregón un madarazo de 50 mil pesos y 50 mil dólares? ¡Hombre, por favor! Y va tratándose de quién lo dirigen. Para el pueblo, para la gente que no conoce de la política, ustedes donde vean que los noticieros bloquean a las gentes de las sociedades que están recibiendo dinero de los gobiernos para mantener callada a la sociedad. Miren, los medios de comunicación no cobran por lo que dicen, realmente los medios de comunicación cobran por lo que no dicen, les pagan por callar, ese es el punto. En Televisa, ¿cuándo han visto ustedes que Televisa se abra a los comentarios de Temo Cabila? Por ejemplo, nunca. ¿Sí? Nada más. Entonces, quiero dejar claro para los que le dicen chairos a la gente que está con el pueblo, quiero decir lo siguiente, en el caso de la cervecería Heineken Constellation Brands, perdón, Heineken, Cuauhtémoc, Moctezuma, Tecate, específicamente la cervecería Tecate tendría que pagar 53 pesos con 26 centavos por cada metro cúbico de agua que usa para producir su cerveza. ¿Ok? Sin embargo, en contra del interés público en el decreto 67 del año pasado se reformó el artículo 11 de la ley de ingresos del Estado para el ejercicio fiscal del año 2017 y se volvió a repetir para este 2018 y en su apartado del artículo 11 respecto al servicio medido en la fracción 2 donde se habla de uso comercial la sección 5 fue la del municipio de Tecate en el inciso F dice que por el excedente de mil metros cúbicos con excepción de lo establecido en el inciso siguiente por cada metro consumido se van a pagar 53 pesos 26 centavos eso es lo que debe pagar las industrias en Tecate 53 pesos con 26 centavos pero le agregan un inciso que nada más en este municipio se agregó un inciso G que dice que para consumidores con un promedio anual mínimo de 600 mil metros cúbicos por cada metro cúbico solo pagarán 28 pesos 42 centavos ¿saben quién consume más de 600 mil metros cúbicos en la ciudad de Tecate? en el municipio de Tecate solo la Tecate entonces más dirigido no puede estar regalándose el dinero y dice el ejecutivo dice el gobierno del estado que no tienen dinero las comisiones estatales de servicios públicos y por eso nos querían aumentar el 21% en la ley del agua que el año pasado tuvieron que abrogar después de haberla aprobado en aquel 16 de diciembre que fue cuando empezaron los pleitos contra el congreso del estado donde estuve yo ese día que se llevó a cabo hasta las 5 y media de la mañana donde llegaron policías ministeriales por primera vez al congreso donde hubo policías municipales donde hubo inclusive cholos que llevaron de los centros de rehabilitación para Pini Baca y la Bentley así es entonces para los que creen que no hay información aquí está la información aquí la tienen aquí dice que la empresa Heineken ahora Cuauhtémoc Moctezuma antes productor o fabricante de la cerveza Tecate tendría que estar pagando 6 millones 654 mil 119 pesos por 92 centavos exacto y está pagando nada más por ese inciso que le agregaron ahí a la ley de ingresos está pagando 3 millones 573 mil 959 pesos con 92 centavos esto les da un ahorro de 36 millones anuales casi 37 millones 36.9 millones de pesos anuales ¿30 qué? 36.9 37 millones que se quedan con 20 porque se ordenan al gobierno del estado de mordida eso es en Tecate ahora ¿qué va a pasar en Mexicali? ¿les sale gratis el Chayote? sí gratis y además se quedan con lana de otra manera estamos financiando sus torrentelas ah no pero la presidenta municipal que ahorita está como candidata senadora o diputada federal sí anda tranquila ¿a poco renunció en la herida? no pero está en la lista ¿no? ah está en la lista pero entonces ya está pensando en renunciar no va a haber no va a haber de piña bueno déjame decirte qué nos está diciendo nuestro auditorio Temo dice por favor aquí dice Marcos Uribe se unió a la bochinche aquí y nos dice buenos este buenos días aquí desayunando rico dice fíjate él sí tiene para desayunar Fernando pero Fernando huevos este Fernando pero hoy por ejemplo vamos a ir a almorzar con alguien que nos va a invitar Fernando Antonio Gómez nos está viendo fíjate Humberto Castro nos está viendo este Humberto ¿qué más? ay perdón es que me cae gordo estas figuritas que te aparecen ahí te tapan lo que estás leyendo este son reporteros chayoteros los que no dicen los que nos dicen chayros fíjate que sí Samuel dice Samuel Chemsu efectivamente entre más chayotero más más este más chayros chayrolabilidad les da ¿no? están siempre en eso María Teresa Viveros dice por eso regalan televisores a la gente más pobre e ignorante en efecto Leticia Flores Cosme Coliñones uno de tantos periodistas que se los que se le florea la boca al decirnos chayros no es una falta de respeto es una falta de vergüenza no tiene caso manejar esto oye uno de los aspectos que me gustaría conocer y ya hablamos de esto de lo que es el agua y lo que es las cervecerías háganos del transporte pues ¿qué podemos decir? otro otro de los temas de nuestro estado otro de los temas de nuestro estado otro de las transas en el estado distancias en la ciudad de México tan grandes con camiones tan elegantes que están metiendo a seis pesos un metro que da un servicio espectacular espectacular a cinco pesos Hermosillo siete pesos Guadalajara siete pesos o seis pesos y Baja California trece pesos pero porque los dueños de los camiones no son funcionarios ese es el problema no sé no sé no hay funcionarios no hay funcionarios de vocación hay puro pseudo empresario fíjense que les voy a leer voy a buscar una nota a ver qué opinan de lo que escribió pero dice Metovic hoy en la mañana en el programa de primeras plantas lo voy a buscar y ahorita se lo va a para escuchar su punto y mientras bueno mientras la tarifa en Mexicali señores que nos acompañan pero para esto tenemos que pelear hay que pelearla si la tarifa debe ser nueve pesos noventa y cuatro centavos con transporte automático diez pesos llegar subirse al camión con muchos huevos tres cuatro gentes entregar diez pesos al camión porque es lo que tiene que costar la tarifa del camión y con ese boleto deberían de tener derecho a transbordo automático durante las siguientes dos horas esto es se suben al camión a una hora les dan su boleto con la hora de que se subieron y durante las siguientes dos horas con ese mismo boleto deberían de poderse subir a los siguientes transportes para llegar a su trabajo eso es lo que la gente puede pagar a mi no me interesa cuanto cuesta un camión los cuales me dicen que Benjamín Garza compro y en dos años los puede los pudo pagar entonces si es un buen negocio bueno eso esos diez pesos nueve noventa y cuatro del camión se define de acuerdo a la distribución del gasto de las familias Fernando no debe no debemos de fijarnos cuánto cuesta una llanta porque el transporte es un servicio público al cual el gobierno está obligado a prestarle a la población a sus ciudadanos el gasto la gente lo tiene que dividir en vivienda pagar su hipoteca o la renta los muebles los accesorios todo lo que compra para los enseres domésticos lo tiene que dividir en dos primero pagar la vivienda segundo servicios de vivienda que son la electricidad del gas el agua y otros bienes y servicios propios como es la televisión como es el teléfono lo tiene que dividir tres en el alimentos y bebidas lo que va a comer cuatro en el transporte ya sea autobús o sea automóvil pagando gasolina mantenimiento del automóvil cinco tiene que pagar deudas tarjetas y algunos préstamos que requieren su desarrollo familiar seis entretenimiento tiene derecho a la recreación y al esparcimiento siete tiene que tener salud para él y su familia cuidados y gastos médicos ocho debemos de dejarle algo para que invierta ahorre y pueda él hacer algunos regalos hacer sangrita y nueve el gasto todos los gastos misceláneos o varios que es el vestido la educación el autoconsumo en base a toda esa distribución del gasto y de acuerdo al INEGI Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática en México un escenario y otro escenario de acuerdo al Buró de Estadísticas del Trabajo de los Estados Unidos y otro escenario a nivel mundial cuánto gastan en el mundo para todos esos conceptos que acabo de leer en la distribución del gasto y una encuesta directa que se hizo en los Estados Unidos con todos esos cuatro escenarios y nueve conceptos del gasto familiar Fernando José Trinidad la gente no puede pagar más de nueve pesos noventa y cuatro centavos diez pesos por el transporte claro y este dato ya se lo entregué al presidente municipal en su mano al Gustavo espérame espérame no 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 te espero aquí lo tienes ¿si? entérate ya se publicó cinco mil veces en la revista Semanario Contacto y usted lo puede encontrar electrónicamente en Ágora de Baja California ahí aparece el Semanario Contacto de la semana pasada que todavía está circulando en esta semana donde vienen estos cálculos ¿si? ya se lo entregué personalmente también a Manuel Díaz Lerma que es el presidente del Consejo del Transporte de Mexicali y también se lo entregué en la mano directamente a Vizcarra es Alfonso Vizcarra el director del CIMUTRA del Sistema Municipal del Transporte y le dejé a cada uno de los regidores la propuesta de que estamos hablando aquí con otros análisis pues a ver si te hacen caso sí así es oye bueno ya nos vamos este Samuel Cheú nomás para terminar el hijo de Cosme es un adicto debería estar más preocupado de eso en lugar de andar poniendo adjetivos a gente que se tiene valor digo no se vale yo siento que los medios de transporte tenemos que estar muy cuidados medios de comunicación ¿qué es su punto de vista respecto a esto que escribió Betović hoy en la mañana en primeras planas me gustaría que lo escucharan a ver qué les parece a mí se me hace que que no lo puedo digo hablando del Betović no lo puedo haber dicho mejor no aquí está fíjense dice así dice los políticos estúpidamente dejaron que el neoliberalismo se apropiara del Estado y ahora los empresarios los desdeñan desechan y prostituyen ¿cómo la ven? pues la verdad sí la verdad sí desgraciadamente eso es lo que está sucediendo aquí y en muchas partes que Baja California no estamos exentos de eso ¿sí? pues este peleemos vamos a pelear porque la sociedad civil se ha venido organizando ahí no han dejado que crezcan los liderazgos naturales de las sociedades y ahorita están surgiendo muchos ¿no? por lo de las resistencias y todo lo demás pero los están tratando de aguasallar con el poder del Estado para que no crezcan ¿no? ojalá pudiéramos en Baja California a Fernando Trini juntar a todos los movimientos sociales que ahorita están en el Estado yo tengo la fórmula si yo lograra juntar a Mexicali Resiste Tecate adelante porque todos están escupiendo para el cielo y por su parte sí, así es pero hay una hay una fórmula la democracia para decir si la trabajamos juntos y yo creo con lo que traes se puede hacer un amarre de todos respetando sus enormes diferencias podemos armar un paquete enorme que puede provocar lo que ellos lo que el sistema no ha podido es vincular los movimientos con la sociedad y eso nadie lo mueve nadie lo mueve ¿por qué? porque arraigas en la sociedad o sea tienen que crecer de abajo hacia arriba claro ese es el propósito no seguir chupándonos el dedo desde arriba hacia abajo espero yo seguir haciendo números para que no nos digan chairos a los que estamos del lado del pueblo espero que los que pueden mover masas la gente que conoce de sociología se pueda unir al pueblo y si lograramos juntar a todos los grupos en Senada resiste Tecate en pie de lucha Tijuana resiste resistencias unidas de baja california Mexicali resiste pudiéramos tranquilamente conseguir las 50 mil firmas que se requieren para la gubernatura independiente poder llenar todos los puestos de elección popular que vienen para el 2019 y que ya en octubre de este año se tienen que empezar a sacar las firmas y ganarle al sistema en baja california no podemos seguir tolerando ya permitiendo que los panistas sigan gobernando nuestro estado ya ahorita los panistas no le pueden hacer la culpa a los priistas ni a ningún otro partido político porque ya ellos llevan 30 años dirigiendo el estado y no han logrado no han logrado ni lograr ni conseguir la seguridad para ellos mismos ni bajar la pobreza de los bajetalifornianos muy bien así es bueno nos vamos amigos gracias por toda su atención nos vemos a las 5 de la tarde en edición 24 por medicari tv mañana a las 7 de la mañana con los titulares y el estilo tan exquisito para decir las cosas de José Tridal y si no pierdo la chamba cabrón peleaneros desayunen con huevos debemos pelear debemos pelear para evitar que los ricos que son pocos y que viven insatisfechos e inseguros y los pobres que son muchos y que viven con necesidades y explotados estallen socialmente debemos evitar lo que estallen socialmente y puedan convertir la situación actual en un cóctel mortal que nos lleve a un escenario no deseado hay que pelear pues José Tridal gracias por permitirme salir en tu programa caramba para mí es un derrame cerebral estar aquí y aquí me quedo todo el día derramado cerebralmente ah perdona quien murió ayer fue mi concuño el esposo de de la hermana de Rosvald le deseamos a Mayra este Miriam lo mejor para su marido donde debe estar ahorita y para ella tranquilidad y sus hijos así es descansa en paz bien damas y caballeros muchas gracias por la fineza de su atención agradecemos a todos ustedes que nos se comunicaron con nosotros entre hoy a última hora Alicia Salas que se comunicó con nosotros Línea Quesada etcétera muchas gracias por la por su presencia y por la amabilidad de su atención ya está dicho todo muchas gracias los esperamos mañana en punto a las 7 de la mañana con primeras planas y una hora después en desayunado con huevos y a las 5 de la tarde por Mexicali TV como siempre edición 24 muchas gracias muy buenos días José al desayuno contemos la vida chau 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 chau